Música Tengo 20 años, nací el 24 de septiembre de 1998 en Quesaltepeque, La Libertad. Música Estudié desde kinder a noveno en el centro escolar Caserío La Lava, Cantor Primavera, municipio de Quesaltepeque. Estudié mi bachillerato en el Instituto Nacional TECPAN y actualmente estoy estudiando el idioma inglés en la Academia Europea. Música Tenía 7 años, me ponían a jugar con niños porque en ese tiempo no había equipos de mujeres. Lo recuerdo bien, era una escuelita de ahí por mi casa que se llama Corporación. Música Profesionalmente creo que ya llevo alrededor de 7 años, ya que mi primera competencia con selección fue en el 2013. Terminé el proceso de jugar con selección sub-20 y creo que a mis 17 años recibí la primera convocatoria a la selección mayor. Música Ha sido parte fundamental en mi carrera, ellos siempre han estado apoyándome desde el principio, mi mamá, mi papá. Me gusta verlos jugar, me gusta ver jugar a Oscar, me gusta ver jugar a Darwin. Música Si les gusta el fútbol, que se esfuercen, quizás a los papás decirles que apoyen a sus hijos hasta donde puedan, mucho más en este deporte. Yo sé que acá en El Salvador el fútbol va a crecer, tanto masculino como femenino. Música 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 Música